a la señora Huilda, a abrir la puerta. Podemos ver que quien está detrás de la misma corresponde en este caso al imputado. Se produce un breve diálogo. Ingresa su señoría vestido de rojo. Podrá ver su señoría posteriormente que en su mano derecha se mantiene. Ahí su señoría apunta con el destornillador a la víctima, que es la señora Huilda. Esta es la recepción. Es el momento en que ella describe que el imputado indica que esto es un asalto. Entrégame la caja. Continúo con la secuencia. Ahí está su señoría el destornillador en la mano derecha. La señora Huilda dando explicaciones. No, no, no. La obliga, en este caso, a que salga. Ella le da el paso para que él efectúe el registro. Mientras tanto, ella, luego de efectuar un breve instazo a la cámara, sube hasta el segundo piso. El imputado efectúa el registro. Su señoría, esta dependencia. Gracias. 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 Gracias.